Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado Como una flor él se marchitó y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí, momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Todo se ha dicho en mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y sola me ha dejado Sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Quiero poder verte y volver a ser feliz Tienes tres Gracias por ver el video.